El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inauguró la primera reunión plenaria de la Cumbre de las Américas, hizo un llamado de unidad a los líderes del continente para comprometerse a buscar un mejor futuro. Pero el presidente Joe Biden, pues sí recibió aplausos, pero también críticas por la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Quiénes lo criticaron? Belice y Argentina. Lamento que no hayamos podido estar presentes todos los que deberíamos estar. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro. Que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. Bueno, ahí se lo dijeron, enfrente del anfitrión.